Un hombre resultó herido de varios machetazos en un hecho ocurrido ayer en la plaza donde funciona Inéspre en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Fue identificado como Mario Batista, residente en la comunidad de los Jibarito, el hombre que resultó herido de machetazos en un hecho aún no esclarecido. No, me cayeron un grupo ni me cago. ¿Tú trabajas en el mercado Mario? Sí. ¿Qué tú haces allá? Vendedor. ¿Vendedor de qué hermanos? De vegetales. ¿Quiénes fueron los que tiraron entonces? Antolín, Baranta y Miguel. ¿Por qué pasó esto? Baranta y Franklin. ¿Por qué pasó esto? Eso es por una barriña vieja, yo lo había coitado a ellos y ellos me hubieran dado un tiro a mí, a uno de ellos. ¿Y Baranta y Franklin? ¿Tú no se ven aquí? ¿Hm? ¿Tú eres de dónde? De aquí, de Macorís. De San Francisco de Macorís, Villa Real. ¿Dónde están ellos? ¿Se tiene información? Para el palacio están ellos, para el palacio están ellos y que poniéndome a querer y que estoy coitado soy yo. N.T.N. Robinson Palanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!